Hola, mi nombre es Patricio Alejandro Montoya Zabalza, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el día de hoy les traigo una oncocápsula de la salud, la cual tratará del tema de cáncer de vejiga. Sin más por atender, acompáñenme a saber un poco más de este tema. Hablando un poco acerca de la epidemiología, vamos a tener que el cáncer de vejiga se ubicó en el séptimo lugar como más frecuente en hombres en el año 2014 y el número 17 en mujeres. Con una incidencia de 9 por cada 100.000 hombres y de 2 por cada 100.000 mujeres, con una relación de 3 a 1. Aunque sabemos que las mujeres tienen menos incidencia en esta enfermedad, su pronóstico es más sombrío. Esta enfermedad tiene una media diagnóstica de alrededor de 69 años, por lo cual esta enfermedad se presenta principalmente en adultos mayores. Bueno, como factores de riesgo vamos a tener que el tabaquismo va a estar relacionado en el 50% de los casos, siendo el factor de riesgo más importante en el desarrollo del cáncer de vejiga. Por segundo tenemos que es la exposición ocupacional, que está presente en el 10% de los casos de cáncer de vejiga. Y aquí van a estar involucrados los trabajadores de industria de textiles, metalúrgicos, de cemento, electricistas, pintores, entre otros. También entendemos que fármacos como la ciclofosamida, la radioterapia a pelvis y mutaciones en el GEN P53 estarán involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Dentro de la clasificación patológica encontramos que los tumores pueden ser de origen urotelial en un 90%, escamosos en un 5% y adenocarcinoma en un 2%. Siendo los de origen urotelial, estos pueden clasificarse en no invasores y en invasores. Siendo los no invasores más presentes o más frecuentes en un 75-80% y los invasores en un 30%. Morfológicamente podemos clasificar los tumores en tres tipos, papilar, sólidos y mixto. Siendo los de origen papilar más frecuentes en las enfermedades no musculoinvasivas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que la hematuria es el síntoma clásico más común y este se puede presentar tanto microscópicamente como macroscópicamente. Siendo la hematuria macroscópica indolora más frecuente y se presenta en alrededor del 80% de los casos. El diagnóstico de cáncer de vejiga en los tumores no musculoinvasores puede presentarse con síntomas de irritación urinaria como es la disuria, poliachuria o urgencia. O también se puede presentar de una manera asintomática, es decir que estos pacientes no van a presentar ningún síntoma de la enfermedad. El diagnóstico de esta enfermedad se va a basar principalmente en la historia clínica, los factores de riesgo, síntomas, exploración física detallada y estudios de gabinete. Bueno, hablando acerca del ultrasonido, este es obligatorio en la evaluación de la hematuria y esto nos va a ayudar para descartar lo que son los tumores de vejiga. Su éxito va a depender del tamaño y la localización de la neoplasia. La OROTAC actualmente es el estudio de elección para la evaluación del tracto urinario, porque este cuenta con una especificidad de un 91% a 94% y esto nos proporciona información acerca del estereo ganglionar y la presencia de metástasis a distancia. En actualidad, la cistoscopía es el gol estándar para el diagnóstico y seguimiento del cáncer de vejiga. Este nos permite describir la localización, el tamaño, el número y aspecto de tumores que se van a encontrar en estos pacientes con cáncer de vejiga. La edificación del cáncer de vejiga se basa en el sistema TNM, el cual consta de tres parámetros, los cuales son las características de la tumoración con la nomenclatura T, la presencia de nódulos linfáticos con la nomenclatura N y la metástasis con la nomenclatura M. Aquí tenemos una tabla de cómo esto se va a expresar o cómo lo vamos a encontrar, desde TX a T4B para lo que es la característica de la tumoración, de la NX a la N3 para valorar lo que son la presencia o no de enulaciones linfáticas y desde MX a M1 para lo que es la metástasis. Para poder llevar a cabo el tratamiento es importante establecer la tumoración, si es superficial o invasivo, ya que depende de este, va a ser el tratamiento que se le va a proporcionar al paciente. El tratamiento para los tumores no musculo-invasores o superficiales, aquí el tratamiento de elección va a ser la resección transuretral de vejiga. Esto se debe realizar de manera completa y correcta, que incluye una parte del músculo para conocer la naturaleza del tumor. Como los tumores tienen alto grado de porcentaje de recurrencia y progresión, se proporciona un tratamiento inyuvante, que es la quimioterapia y monoterapia. La quimioterapia se basa en una dosis de mitomicina C o también en su caso puede ser espirubicina intravesical posoperatoria en las primeras seis horas. Para pacientes que presenten un alto riesgo de recurrencia o suelen presentar características como tumores de alto grado o tumores mayores a tres centímetros o múltiples tumores, se recomienda la inmunoterapia transversical con el vacilo de Kalmen-Gering o BCG. Este se inicia de dos a cuatro semanas después de la resección transuretral y se administra por seis semanas seguidas. También podemos recurrir a la cistectomía radical, la cual está indicada en pacientes que tienen tumores múltiples de gran volumen y de una presencia histológica poco usual, o también en pacientes que tengan una vejiga no funcional. El tratamiento para tumores musculo-invasores que abarcan desde T2 a T4A, estos tienen un pronóstico más sombrío y una supervivencia de cinco años aproximada del 50%. El tratamiento de lesiones en estos pacientes va a ser la cistectomía radical y derivación urinaria. Las indicaciones para realizar la cistectomía radical van a constar en tres, que es la tumoración con invasión muscular sin enfermedad ganglionar o metástasis, tumor superficial de alto riesgo de recurrencia y carcinoma insito resistente a BCG con T1 de alto riesgo. Al momento que se realiza una cistectomía radical y derivación urinaria, en los hombres habrá una recepción de vejiga, próstata, vesículas seminales, porción ampular de los conductos diferentes, ureteres y ureteres distales, y en las mujeres habrá una recepción de la vejiga, uretera, útero, ovarios, tercio superior de la vagina y ureteres distales. En los tumores musculo-invasores se recomienda a la administración un tratamiento en neayuvante o ayuvante. La quimioterapia en ayuvante está recomendada porque se observa un beneficio en la supervivencia global aumentada un 5%. Los esquemas más utilizados es el metrotexato, bimblastina, abrimacina y cisplatino, o la combinación de gemcitodina con cisplatina. Este tratamiento está reservado para pacientes que tienen un factor histológico de mal pronóstico, o pacientes que no recibieron quimioterapia en ayuvante. También podemos optar por un tratamiento trimodal, que este está indicado para pacientes que quieren conservar la vejiga o que no son candidatos a cistectomía radical, que este va a consistir en la recepción transureteral de vejiga más una radioterapia. En el caso de los pacientes que presentan una enfermedad localmente avanzada o metastásica, el tratamiento estará basado en quimioterapia e inmunoterapia, ya que estos pacientes no serán candidatos a tratamiento quirúrgico. Estos pacientes tienen solamente un 15% de sobrevida a 15 años. En el esquema de quimioterapia, que presenta una mayor eficacia y una toxicidad más baja, es la combinación de gemcitodina y cisplatino. Teniendo en cuenta que estos tienen una media de supervivencia de alrededor de 15 meses, en el caso de la inmunoterapia tenemos un proceso llamado que es inmunohedición, que este consta de tres elementos que es la eliminación, equilibrio y escape. En la actualidad, el atezolizumab es un fármaco que está indicado en aquellas personas que tienen una enfermedad metastásica. Y este ha tenido una buena reacción en estos pacientes, ya que ha ayudado a que tengan una sobrevida un poco más alta. El seguimiento de esta enfermedad estará basado en la citoscopía que se van a realizar periódicamente, en el caso de que sea enfermedad no músculo invasora. En aquellos pacientes de alto riesgo, estará, este, tienen que realizar lo que es la citoscopía más la citología urinaria, cada tres meses por dos años, posteriormente cada seis meses por cinco años, y al último, o pasando ya este periodo, se van a tener que estar haciendo estudios anuales. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que esta información les sea útil y muchas gracias por su atención.